Yo vengo del mero abajo De veras que feo se siente Cuando te niegan un paro A veces hasta parientes Se voltean para otro lado Fingiendo no conocerte No es que yo ya no sea pobre No me hacía a mí diferente Los que cambian son la gente Que ahora me pelan el diente Me negaban el saludo Ahora me abrazan muy fuerte Tengo muchos disque amigos Que algún día habrán de perderse El dinero es el motivo Que conmigo está presente No existe más enemigo Que aquel que finge quererte No es que yo ya no sea pobre No me hacía a mí diferente No me hacía a mí diferente Los que cambian son la gente No me hacía a mí 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 No me hacía a mí